trabajar y pagar deudas trabajando y pagando deudas dicen que es difícil estar chido pero no saben qué es tener dinero y tener deudas trabajar y pagar deudas trabajar y pagar deudas la gente rima por las personas yo soy yo con mi transferencias palos referencias de tendencias de arte experiencia un corazón traicionado llega al hombre a cometer demencias el pecado controla la mente y el corazón potencia es difícil actuar recto cuando la mediocridad de esta nación son las nuevas creencias conozco violadores y matones en new york pero su mente es pendeja no les hablo muy duro cuidado la mente ella es débil compleja europeos me ofrecen vender drogas por las libras corazones desesperados por el dinero y dios los mire y los deja andan con mujeres pero nunca tienen parejas este mundo es una fachada hombre o mujer no importa se inyectan en las venas música subdominaria y cantan pero de su boca les sobreentiendo cadenas la honestidad de una buena mujer ya no es una escena la integridad de un buen hombre ya no es una escena el honor y la integridad la cambiaron por likes y resentimiento más dolencias todo el mundo exponde su dolor con música en voz alta los ojos se cierran y abran la boca y se rigen muchas personas que pasan a tu alrededor pero no les importa tu calibre quieres estar con una mujer pero como si no eres libre y fidelidad al hombre duele fuerte como a la mujer puedes tú asimilar esta violencia de mi corazón o no te importa como no has vivido lo que este sentimiento es un águila en la nube que vuela en la lluvia la vida es extraña lees, escribe y estudia te trato de explicar cierra la boca ten astucia vas a obtener tus metas cuando pierdes la procrastinación cuando metes a jesucristo en el asunto de tu diario vivir o sea una relación no como la religión clama sino como la biblia los propios y a juzgar a todos por uno es la ignorancia de la sazón tantas iglesias dañadas por varias razones que te dejan llevar por estupideces sin investigaciones lee la biblia para que nadie domine tus operaciones la ignorancia no es excusa para justificaciones este mundo está lleno de manipulaciones y tú eres el blanco es difícil encontrar a una pareja que quiere ser franco los estados y vencieras se mueven y manipulan y también los bancos mientras tú haces dinero de lunes a viernes por ocho horas lo que tú haces en un mes Wall Street lo hace en dos minutos así es franco la integridad ya no se escucha tengo corazón dolido, afligido pero no por eso me voy a meter droga y alcohol no es debido gastar dinero como un perdido es para gente débil que no tiene sentido las traiciones duelen pero no puede ser no puede seguir siendo afligido la vida continúa y a nadie me importa acuérdate que tienen un propósito y un destino en un mundo de darkness guarda the holy spirit is the spark that talk to our conscience as the fall of samson over a deceitful woman that he once loved every now every now and then a struggle with promiscuity overextended clitoris as many men act like boys overused clitoris that has no sympathy turns males into boys and the critics of your friends laugh instead of helping you out people are fake they got no integrity they sing songs of feelings but not of integrity analyze well your admirers or join the crowd that says treat everyone like shit see that's the problem everybody wants to treat everyone like shit so this pattern repeats and shit never ends my friend don't be good to one woman don't be good to one man but when does it change when does it ever end like the fall of samson with a woman who liked her she has fallen in addiction her mind is fractal without jurisdiction all for being mediocre and not to bear the friction but the friction of the mind can become stronger than any friction forjala dentro de ti no seas un fucking maricón de vez en cuando también hay problemas con el ciudad no importa en que ciudad debilidades de cada persona varían no importa la edad acuérdate de la canción de Rascupín lee las letras no solo cantes el ritmo manín son patrones y ciclos que se repiten por siglos desde kilómetros atrás me doy cuenta del peligro cuando tu apenas abres la puerta aquí ya se ha vivido esa experiencia nostalgia odio resentimiento ya uno está sin ojeras piezas de ajedrez no pueden ser puestos donde tu quieras espérate acabo de sentarse una mamazota enfrente mío se sacó la chaqueta aquí en New York y no está frío yo tengo una mente brillante y hay una nalga gigante con senos medianos aunque no sea importante su respirador me llama la atención esta aquí elegante te queda mirando como si tú quieres este diamante solo te toca perseguirme al constante me cae mal esa insinuación pero hey si eres hombre de vez en cuando verdadero a veces hay que seguir y escuchar ese show mi espíritu dice no mi carne dice si y mientras las voces en mi cabeza falan a mente fraca débil crepanta ya te lo entiendo pasan los días pero ya saben solo te quieren por la plata solo te quieren como objeto sexual y por tu fachada pero si no hey tienen hijos o hijas tienen que recorrer los errores de la jornada en otra ocasión el honor se disuelve la desesperación mezcla la soledad y conmueve no tener a alguien que te ame a veces no desespere trabajadores de construcción a la ruble en New York se pasan duros seis días a la semana todo para darle a las ingratas operaciones tetas y nalgas pero caminan con tres patas si no lo puedes recibir de la mujer anda con la de tres patas de una camina te tocan se te tina se te lanza y tu andas duro en la calle y ahora como se avanza problemas que tienen los que habitan en esta sociedad se burlan se ríen pero no entienden como es que es en realidad por mi parte no me gusta la mediocridad las mentiras las doblecaras no las soporto en realidad no soy ignorante no guardo rencores gracias al oro host converso y le digo que me quite estos tapones nadie controlará la manera mía o tuya de ser solo por una mala experiencia que nadie te controle de ti mujer o un hombre por mala experiencia recuerda luchar por integridad honor y no buena gloria en esta tierra trabajar y pagar deudas trabajando y pagando deudas atascado con un regalo escondido por dudas y deudas trabajar y pagar deudas trabajando y pagando deudas atascado con un trabajo y un regalo escondido por dudas y deudas